Y yo cantaré alabanzas a mi Rey En postral mi gratitud a ti cantaré Y yo subiré hasta lo alto mi Jesús Y para hablar de tu amor, de ti hablaré Piso firme en ti Señor Piso sin ningún temor Llevemos un mensaje, llevemos su amor Cantemos la victoria que te ha dado Dios Y llevemos su mensaje, llevemos su amor Y cantemos la victoria que te ha dado Dios Y yo cantaré alabanzas a mi Rey En postral mi gratitud a ti cantaré Y yo subiré hasta lo alto mi Jesús Y para hablar de tu amor, de ti hablaré Piso firme en ti Señor Piso sin ningún temor Y llevemos su mensaje, llevemos su amor Y cantemos la victoria que te ha dado Dios Y llevemos su mensaje, llevemos su amor Y cantemos la victoria que te ha dado Dios Y cada día buscaré, y sin temo y a plenitud Y en tener en la presencia, el amor de Jesús Y cada día buscaré, y sin temo y a plenitud Y en tener en la presencia, el amor de Jesús Piso firme en ti Señor Piso sin ningún temor Y llevemos su mensaje, llevemos su amor Y cantemos la victoria que te ha dado Dios Y llevemos su mensaje, llevemos su amor Y cantemos la victoria que te ha dado Dios Fernando Medina Y cantemos la victoria que te ha dado Dios